El próximo GR86 podría ser híbrido y llegar en 2025. En general, los automóviles deportivos suelen tener un ciclo de vida un poco más amplio a diferencia de otro tipo de modelos. Llegó en tantos años en el mercado como es el caso del Toyota 86, que fue lanzado en el año 2012 y tuvo una atractiva renovación en el 2021. El último miembro de la saga, el GR86, podrá tener de ciclo de vida más corto que su predecesor, ya que según rumor publicado por el medio británico Autocar, el reemplazo del deportivo podría llegar antes de lo esperado, tan pronto como en 2025. Esto suporría un ciclo de vida de solamente 4 años para el actual modelo GR86, revelado hace poco más de 2 años. Algo habitual en modelos deportivos, pero aparentemente la marca tendría un par de razones de peso para ello. En primer lugar, parece que la normativa de emisiones de Japón cada vez es más estricta, la cual obligaría a que Toyota deje de vender su deportivo dentro de apenas 2 años, por lo que haría falta renovar de forma importante el automóvil para seguir comercializándolo principalmente en el país asiático y Europa. Este cambio también impactaría el modelo de venta en los Estados Unidos. Lógicamente, si el problema son las emisiones, Toyota tendrá que buscar soluciones alternativas que según Autocar, pasan por sistema de propulsión híbrido basado en el motor tricilíndrico y turboalimentado del Toyota GR Yaris. La segunda razón de igual importancia es que el tamaño del parabrisas de la actual generación del GR86 es incompatible con la futura normativa de seguridad que será obligatoria pronto en la Unión Europea, y además todos los autos tendrán que contar con reconocimiento de señales en 2024. Sin duda, una motorización electrificada ayudaría también al modelo a cumplir con las normativas europeas, ya que hay que tener en cuenta que la hora 7 debería entrar en vigor en 2025 dentro de algo de año y medio. Algunos rivales como el Mazda MX5 ya se han confirmado con futuras motorizaciones híbridas. En todo caso, Toyota también está trabajando en un futuro deportivo eléctrico GR, que podría incluso contar con una caja de cambios manual y con sonidos de motor artificiales, aunque ahora habrá que esperar a ver qué nos prepara el futuro de la marca japonesa.